El micrófono está sujetado en bragas y sujetadores ¡Hey! El vídeo de hoy no está gra... El vídeo de hoy no está muy preparado porque realmente no esperaba hacer este vídeo jamás en la vida pero la vida es la vida y a veces hay que hacer cosas que no esperamos y realmente de esto es de lo que va el vídeo. Como ya he leído en el título no me mudo a Manchester porque no puedo porque ha pasado algo y antes de contarles que ha pasado quiero compartir una historia con ustedes Yo considero que los seres humanos estamos aquí en la Tierra para cumplir con una misión y cada uno tiene un set de skills, un set de habilidades único y específico para cada individuo para poder cumplir esa misión y a lo largo de nuestra vida creo que vamos aprendiendo lecciones que nos ponen un paso más adelante en esa misión que tenemos que cumplir y de la que siempre hablo Hace unos años con menos noción de lo que yo pensaba, a veces los seres humanos aceptamos esas pruebas y aprendemos lecciones y otras veces no Bueno, este año para mí ha sido mucho de aprender a ser flexible a cambiar decisiones a cerrar la puerta también y a be water my friend Como buena Tauro, yo soy una persona muy cabezota pero muy, muy cabezota Hasta límites en los que si yo he quedado con alguien y esa persona me llama porque no puede o porque ha cambiado de planes y me cambia a mí mis planes o me cambiaba a mí mis planes, yo me ponía como una fiera ¿Entendéis? ¿Por qué me cambia mi vida? O sea, yo tenía este plan, no me lo puedes cambiar ahora Ese era el nivel, ya no soy así Con los años me he ido puliendo y sobre todo este año me he ido puliendo Una de las veces en las que he tenido que cambiar más drásticamente y en las que he tenido que ser agua my friend ha sido a principios de este año El verano pasado me fui con mis amigas a Tailandia nos hicimos un mochileo durante 20 días y me lo pasé increíble Sentí una sensación de libertad, de estar donde tenía que estar me flipó Asia y me enamoré Entonces decidí que este año iba a ser lo mismo pero lo iba a hacer sola y lo iba a hacer durante 3 meses Era mi sueño, siempre ha sido mi sueño Mi película favorita es Into the Wild Básicamente un tío se va a... Bueno, se va con su mochila solo a explorar el mundo y eso es lo que yo quería hacer también No, iba a decir un spoiler Sorry, pero no sorry porque no lo he dicho El caso es que yo en febrero compré mi billete de avión para irme este verano que ha pasado durante 3 meses a explorar el sudeste asiático yo sola Para mi era la oportunidad de crecer como persona de ser libre, de romper con corazas que tenía de mi infancia quizás o de pasar de ser una niña a pasar a ser un adulto ya por fin y ser salvaje que al final mi esencia es muy salvaje El caso es que el universo te pone puertas y tú eliges por cual pasar y cual dejar atrás Entonces un par de meses después de comprar los billetes se me presentó una oportunidad que no era compatible con irme de viaje durante 3 meses Así que tenía la opción de ser salvaje, romper mis cadenas y irme de viaje o quedarme en casa y tomar esta oportunidad de la que les hablaré el mes que viene Y lo que decidí fue desechar un mes de preparación porque ya tenía todo organizado desde el momento en el que salía de mi casa hasta el momento en el que volvía a entrar en mi casa pasando por Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia y dije ok, prefiero tomar este otro camino Este otro camino está directamente relacionado con el viaje que les dije en el vídeo anterior que hice a principios de verano a Manchester y en el que me enamoré de la ciudad a la que me quería mudar Ya les he contado lo que siento por Manchester, es una ciudad en la que me siento en casa creo que hay algo ahí especial para mí, no sé todavía lo que es pero hay algo que es como un tesoro que tengo que desenterrar Un par de días después de subir el vídeo en el que les contaba que vivo a Manchester una vez le dije al universo ok, universo, vale, estoy 100% decidida me voy a ir a Manchester a vivir, se lo he dicho al mundo estoy a un paso de que me den la llave de mi casa nueva y ya está, ya he tomado la decisión, voy a dar el paso en ese momento el universo me dijo ¿Ah sí? Pues no y tenía Manchester aquí y volvió a aparecer otra puerta y esa puerta me está vibrando esta mano que voy a llorar esa puerta era la puerta de mis sueños ¿Qué tío? ¿Voy a llorar? ¿En serio? ¿What the fuck? Hostia tío, chaval no pensaba que me iba a emocionar en este vídeo para nada ¿What the fuck? ¿Qué tío? ¿What the fuck? No me lo esperaba esto ¿What the fuck? Me cago en la puta Esta nueva puerta me daba la oportunidad de irme a vivir a la ciudad en la que siempre, siempre, siempre he soñado con la que llevo cuatro años soñando y sé que lleva mi nombre puesto esa ciudad básicamente Manchester era para mí un interín y esta nueva puerta aceleraba dos años mínimo dos años mi vida, mi carrera y mi todo aunque ya lo tenía todo hecho le había dicho a todo el mundo tenía casi la llave de mi piso era mi piso de ensueño de verdad que era mi piso de ensueño en el mundo se me dijo sí pero tenemos esto para ti o sea, has hecho todo lo que tenías que ser antes has superado todas tus pruebas anteriores has cambiado has recambiado pero ahora te vamos a poner a prueba final para ver si has aprendido la lección de verdad y te presentamos esta oportunidad tienes que volver a cambiar todo aunque fuese tu vida de ensueño pero tenemos algo mucho mejor preparado para ti si quieres eliges si no también puedes irte al otro lado está bien también tú eliges obviamente decidí hacer así con Manchester una bola de papel y tirarle la basura y aceptar esta nueva oportunidad es una oportunidad de trabajo que tiene todo que ver con la primera puerta que cogí y por la que viajé a Manchester ¿cómo explico esto sin decir mucho? y por la que estoy trabajando y llevo trabajando muchos meses y ustedes van a saber el mes que viene así que ya no me mudo a Manchester sino que en diciembre me voy a Londres me voy a puto Londres a cumplir mi sueño de verdad no me puedo creer que esté haciendo esto en puto cámara ahora mismo ni siquiera sé esto lo voy a dejar hostia tío what the fuck para que sepa que no lo tenía todo planeado que no les estaba haciendo hype fuck me bueno no me estoy viendo me da igual sigo hablando el mes que viene 100% les prometo que van a saber qué es en esto que he estado trabajando y qué es esto que me ha abierto estas oportunidades tengo mucha ilusión alguno ya sabe lo que es porque me ha puesto por Twitter y por Instagram y lo han adivinado obviamente es el proyecto de mi vida y no saben la de ganas que tengo de que lo sostengan entre sus manos en casa y sí eso es una pista este vídeo al final termina siendo una prueba de que si te dejas fluir de que si tomas las oportunidades que tienes que tomar de si no te tienes miedo a cambiar en mi caso que esta era mi prueba mi lección este año manifiestas cosas que ni siquiera tú te podías imaginar que podían pasar no tengan miedo a cambiar analícense muy bien y sepan qué es lo que tienen que aprender y nosotros nos vemos muy pronto con otro vídeo me voy a Londres me voy a puto Londres chavales Chau. Chau.